Aúi, me llevo a Máximo y a Morro Cuando Máximo y a Morro luchaba en la serranía Con él fueron cien valientes formando la compañía Vinieron los federales contando su artillería Yo vi por los matorrales como la sangre corría Con Máximo combatiendo estaba Perico Díaz Con un disparo diciendo mi tierra la quiero mía Los indios y campesinos labradores y asentados Le dieron pan y camino y escondiste reiterado Fue batalla de titanes, la morro no daba tregua Y el capitán civilidades lo perdió por siete leguas Y llegando a la corralada se produjo la encerrona Máximo no recelaba, la milicia no perdona Y en vano el pueblo gritaba Intentando prevenirlo Ahí está la federada Y el rato no hay que decirlo Y con todo y ser tan zorro Si vida es esa que el día Cayó junto con chamorro Y todo el que le seguía Cayó junto con chamorro Y todo el que le seguía Y salve ese quien fuera Que como vio en este chamorro Está que botado Encendido Máximo ya morro Guerrero que tanto vale Máximo ya morro Retrate a los federales Yo vivo los matorrales Como la sangre corría Y como los federales Al ver a Máximo Uían cobardes Máximo ya morro Guerrero que tanto vale Máximo ya morro Retrate a los federales Tiro por aquí Tiro por allá Mil tiros llevado el aire Máximo con su guerrilla Retando a los federales Máximo ya morro Guerrero que tanto vale Máximo ya morro Retrate a los federales Fracata, fracata, fracata Fotopein Perico no hay quien me pare Así le decía chamorro A su amigo en el combate Máximo ya morro Guerrero que tanto vale Máximo ya morro Retrate a los federales Por allá en la serranía Había violencia en grande Chamorro fusil en mano Y su cuadra de titanes Máximo ya morro ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!